Ven siéntate a mi lado Ven siéntate a mi lado, hablemos un momento Tengo algo que decirte, que tu debes saber Es cierto que te amaba, no me arrepiento Pero el amor se escapa, y ya no ha de volver No quiero que te afanes, pensando que tal vez Tu logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer Te juro que en verdad, ya lo he pensado Para decir adiós, vida mía Y que estaré por siempre agradecido Y acordaré de ti en tu vida Para decir adiós, solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte, tu triste decisión Y aunque el corazón lo tengo herido No puedo tenerte, entonces pues adiós No podemos fingir cuando el amor se ha ido Quiero que te afanes, pensando que tal vez No quiero que te quedes a mi lado Guardemos el recuerdo, de la primera vez Del amor que ambos hemos dado Para decir adiós, vida mía Y que estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, vida mía Y que estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tienes que decirlo